Es que, si entendí la referencia Bienvenidos a Entendí la Referencia La sección de Halo y Neslolen donde te despieso a tu campeón favorito al mejor estilo de Cappy Con todas sus referencias de diseño, concepto y skills Hoy tenemos a uno de los personajes que más ha dado de que hablar después de la sensual hija de Kazadin El demonio más querido de todos los diablos que puedes piquear en la grieta del invocador Atrox Pero como saben que odio todo lo que están haciendo con los Darkin Traje un invitado especial para que se burle de mi hate hacia esta raza Nuestro querido amigo y caster del League of Legends Skyshock Bienvenidos a esta nueva sección Entendí la Referencia Ahora con Atrox La Espada Darkin Está bien, está bien No es Skyshock Es Tío Steve Los loreros colombianos lo reconocerán como el mejor imitador de Skyshock Y un genial caster del competitivo nacional Qué bueno tenerte acá conmigo Tío Steve Gracias por aceptar mi invitación Hola sobrinos y sobrinas Soy el Tío Steve El tío que no los toca Ya empezamos con las referencias Y vamos para allá con esta nueva sección de Entendí la Referencia En esta ocasión con Atrox No siendo más Comencemos Empecemos con el diseño gráfico del personaje La apariencia general de Atrox Nos trae a la mente de forma inmediata el anime recientemente lanzado por Netflix Uy, me estaba poseyendo el Darkin Empecemos con el diseño gráfico del personaje La apariencia general de Atrox Nos trae a la mente de forma inmediata el anime recientemente relanzado por Netflix Devilman Basado en el manga escrito por Gonagai en 1972 Creo que el diseño original de Atrox Tenía mayor relación con la versión original de Devilman En el manga y el anime en los años 70 Pero tras este rework hay una fuerte referencia a uno de sus principales enemigos Amon de la ova y manga homónimos El cual al mismo tiempo es una reinterpretación del demonio de marques del infierno Amon Que gobierna 40 legiones infernales Si, Amon y Amon ¿Ves? A todo el mundo le llegó el comunicado Varus ¡Era el comunicado Varus! Siempre tenías que cagar Y acostúmbrense que hablemos de demonología en este video Porque Atrox se alimenta de la mitología judio-cristiana Para representar de forma efectiva su referencia a esta raza de seres malignos del folclor popular Por cierto, a Amon surge como resultado de la imagen del dios pagano entre los hebreos Amon, el dios egipcio que el imperio tomó como máximo patrono defensor de Egipto Tras la decimoctava dinastía Bajo el gobierno del faraón Amosis I Esta deidad lleva el mismo nombre de este demonio Porque el ocultista francés Jacques Sausté-Simon Collin de Plens Lo describió como el marqués del infierno en su diccionario infernal Publicado en 1818 Así que ahí está su clara referencia entre el antiguo Egipto y la demonología occidental Halo Por esto, se reformuló el origen de Atrox Ashurima La versión del antiguo Egipto en Runaterra Para que sigas hablando de coherencia narrativa, eh Mátame esa Sí, 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 eso lo escribí yo mismo en el guión de este video Cuando relancen a Renécton con cuernos y piel carbonizada color carmesí hablamos Otras referencias a las que hace la nueva y musculosa imagen de Atrox son a Samael La reinterpretación de ese arcángel acusador que muchas veces es confundido con Satanás En el videojuego Darksiders y Darksiders 2 Y por último, su imán en general da la impresión por las dimensiones de su tamaño Que se basa en la escala del Balrog Al que derrotó Gandalf en la obra máxima de la literatura épica de J.R.R. Tolkien El Señor de los Anillos Que podemos ver también en la adaptación cinematográfica en la primera película La Comunidad del Anillo Otras referencias menores que vienen desde su diseño original son el guante de su brazo derecho De proporciones diferentes a la del izquierdo Que se respetó en el rework de forma más tímida y que claramente es una referencia a Hellboy Sabiendo que este brazo enorme no lo usa para tomar sus armas Sino para contraatacar físicamente del mismo modo que el protagonista del cómic escrito por Mike Miñola La espada original de Atrox tenía como referente la del protagonista del juego Soul River Legacy of Cain Que recordarán de Playstation Tenía el mismo comportamiento al atacar como si estuviera viva Y la Stormringer de Elric de Melnibone Del libro de fantasía escrito por Michael Morkuk A nivel conceptual, Atrox está inspirado principalmente en Sauron del Señor de los Anillos En su visión hostil y destructiva Con la que quiere regresar al mundo que lo traicionó Y no logró someter con su inmortalidad y poder También se le entra en líneas que Atrox es una representación divina de la guerra Y toda la muerte que ésta trae Por eso, sus referencias mitológicas y su encarnación de forma ficticia en Runaterra Son el dios griego Ares, el dios mesopotámico Nergal y el dios egipcio Recep Y todos los dioses de la guerra, la peste y la destrucción en su respectiva cultura Y si, Atrox estuvo en cada guerra de la historia Es obvio que tuviera diferentes nombres Y por último, en cuanto a su concepto Otro claro referente es el segundo jinete del apocalipsis El caballo vermejo de revelaciones El que lleva la espada y trae la guerra del fin del mundo de los humanos Es decir, el Armagedón Este jinete es de color rojo Y su espada trae a la mente que en principio los Darkin Fueron pensados como los cuatro caballos del apocalipsis Donde Varus sería el caballo blanco Con el jinete que lleva el arco Que representa al anticristo y el inicio de la gran tribulación para los cristianos Atrox, el caballo vermejo con el jinete de espada Trae la guerra del Armagedón Y Raz como el último caballo, el amarillo Cuyo jinete lleva una voz y representa la muerte El único que falta es el tercer jinete Lo malo es que los Darkin fueron atrapados en armas Y el tercer jinete que va sobre el caballo negro No lleva un arma en su mano Sino una balanza Que representa el hambre y la destrucción de la economía Y la sociedad de los humanos como la hemos llevado toda la historia Así que no sé como este concepto podría encajar con un campeón En las antiguas interacciones encontramos referencias Al pulp de Shadow Un poema de Dylan Thomas El código Sith de las películas de Star Wars Y la entrega Dawn of War Del juego Warhammer 40,000 Pero la verdad no soy tan culto como para identificar todas las referencias en sus frases Por lo que prefiero pasar a las skins Atrox justiciero Era la versión antítesis de Atrox Ahora parece que podría encajar como la imagen de Atrox En la antigua Shurima Cuando era un ascendido Lo que veo poco probable Porque los ascendidos hasta ahora todos han sido zoantropomórficos ¡Ay sí! Siempre quise decir esta palabra en un video tuyo, ¿eh? Igual que Bastaya Como las deidades egipcias Y eso no parece un animal Por lo que creo que es una versión guarif de Atrox En este caso ¿Qué pasaría si Atrox recuperara su forma gloriosa De ascendido alado y armadura dorada Shurimana Con un portador que rompa la maldición A la que lo ha sometido el aspecto del crepúsculo? Pertenece al universo de luz En donde muchos villanos trascienden Como entidades bondadosas Vein, Velkos y Yori, arco de luz Y Atrox justiciero Por supuesto, en compañía de Sindra justiciero Mecha Atrox es una clara referencia Al género japonés de ciencia ficción Conocido como Mecha Su diseño general hace referencia a Gipsy Danger De la saga de películas de ciencia ficción Pacific Rim El número del prototipo de ese mecha es el 13 Como referencia a Evangelion 13 del manga y anime De este género más amado por nuestra generación Neon Genesis Evangelion Y al convertirse en un Jedi Aircraft En su recall Hace referencia a Thundercracker Y a Starscream De Transformers ¿Cómo no iban a poner una referencia a Transformers En este tipo de skins? Hace parte del universo Kaiju En donde también se encuentran los aspectos Kha'Zix, Malphite, Rengar y Sion Mecha Y una de las favoritas de Ness Crabgot Enemigo gigante Por último llegamos al Cazador del Mar Y a pesar de ser parte del universo pirata De League of Legends Que en parte es canon Y en parte no Este personaje difiere en sus skins compañeras Al presentar un Atrox Con una imagen mucho menos arquetípica De estos bandidos de los manes Para empezar Está basada en Gheogin De One Piece Un hombre mitad pez Que posee grandes habilidades en ambos entornos Mezclando a Atrox con un tiburón martillo Lo que es al mismo tiempo Una clara referencia a Makus El contramaestre de la tripulación Del temible capitán Davy Jones En el barco fantasma Conocido como el holandés errante De la saga de películas de Disney Piratas del Caribe Atrox comparte este tema Con la temática Maneas de fuego Junto con Capitán Gunplank Y Fortune Almirante Garen Coraza de Hierro Malphite Corsaria Queen Tristana Bucanera Y los bandidos Fate y Graves Lo que me trae una teoría de la mente Sobre esta temática Que les contaré en un video de Multiverso Si te gustó este video Regálame un like Esta vez para el próximo video Que será de Ari Quiero 5000 likes Sé que es una de las favoritas De la comunidad Y para Atrox Dejaron más de esa cifra En un solo día 5k de pulgares Y desbloquean el entendí Las referencias de Ari Gracias Tío Steve Por participar en este video Ya escucharon a Hell Así que den manito arriba Suscríbanse Y activen la bendita campanita Gracias por estar con nosotros En este video de referencias En esta ocasión con Atrox Mis redes quedarán en la descripción del video Yo soy el Tío Steve Que les dice Bye Bye Y hasta la próxima Voy a dejar todas las redes sociales De Tío Steve en la descripción Para que lo sigan Amigo Halo se despide Gracias Y hasta la próxima